Todo que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo, la teatro y el cien Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada, que febril la mirada Errante en la sombra, te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que hoy lloro otra vez ¡Excelente! Estamos en el hogar Sol de Otoño, ¿verdad? Se llama aquí Sol de Otoño 2 ¿Y cómo viene la cosa? ¿Cómo está esta mañana? ¿Grís? ¿Cómo la van pasando? Ah, pero muy bien siempre ¿Sí? ¿Le gusta así el canto, la música? Ah, muchísimo le gusta ¿Sí? Sí, sí Y si vinimos, ustedes, ahora estamos al aire, pero hoy que no estábamos al aire Los compañeros no saben, que ya se habían puesto a bailar y a cantar, todo Increíble Sí, y se hace todos los días Tuvimos que ahorrar energía, Montelongo, imagínense Tuvimos que ahorrar un poco de energía Vamos acá, ¿cómo te llamás? No escucho Zulma, ¿cómo estás Zulma? ¿Qué querés cantar, que te cantemos? Ay, todos, 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 todos Bueno, ¿algo mexicano? ¿Qué te parece? Sí, sí Una rancherita María Elena María Elena, vamos ahí Es el lunar que tiene el cielito lindo junto a mi boca No se lo desagradí Se está viendo en la tele El cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay ¡Fuerza, fuerza! Canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones Una vez más, todo el mundo, palmas Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones Y ahora vamos a una sección importantísima que es la sección del chiste Tiembla, tiembla Catalina Tiembla Catalina Porque vienen los chistes, no son gastronómicos Vamos a ver de qué temas son ¿Cómo te llamabas? Acá Rogelia, Roge Acá Rogelia se llama, en otros lugares tiene otros nombres, viste, para ¿Eh? Ada ¿Qué? ¿Porque cuando salís a bandidear te pones otros nombres? No, no, no Ya hice la escuela con Ada Álvarez Pero, yo qué sé Rogelia no le gusta a mi tía Me crió mi tía Y entonces no le gustaba a Rogelia Y empecé la escuela y me puso Ada Y fui Ada toda la vida Para los amigos y la familia Soy este... Ada Ada Y acá Rogelia Y acá Rogelia Y es cierto que son las que cuentan ¿Sí? ¿Dónde? En la caja militar Ah, mirá En la caja policial Rogelia Rogelia, saben que cuenta unos chistes tremendos Yo le voy a dejar con ella un chistecito ¿Te le vas a contarnos? Ese último que contaste estaba lindo ¿El de las muñecas? Sí, medio relajado, pero... Vamos a ir todos presos Pongan la voz Bueno, este... Ahí va Dos amigos tenían ganas de hacer el amor, ¿no? Entonces anduvieron buscando mujeres y no encontraron Pasaron por una casa donde muñecas... Vendían muñecas inflables Dicen, vamos a comprar... A entrar a comprar dos Dicen, no, esto estás loco Bueno, la compraron Entonces se fueron para la residencial Porque antes era pensión, pero era residencial Fueron para el residencial y cada uno fue para su dormitorio Y entonces al otro día se levantaron y uno le pregunta al otro ¿Y cómo te fue con la muñeca? Dice, ah, me daba bien Le puse la cabeza en la almohada La estiré, la tapé Se quedó quietita toda la noche No se movió para nada ¿Y la tuya? Ah, a mí una loca de mierda Le di un beso en el culo Le clavé un diente Y se salió volando por la ventana ¡Muy bueno! Buenísimo el chiste Un poco elevado para las 11 de la mañana Pero bien, ¿verdad? ¿Qué te gusta cantar? ¿Qué cantamos? A ver Toda la música te gusta... Una para Uruguay Que empieza la Copa América La Copa América Vamos a alentar A ver acá, acá ¿Qué me quiere decir algo? El... Este... Don José es linda A Don José también es linda Ahora después la vamos a cantar Vamos Vayan pelando las chauchas Vayan pelando las chauchas Aunque les cueste trabajo Dónde juega la celeste Dónde juega la celeste Todo el mundo boca abajo Ahora sí, a pararse Vayan pelando las chauchas Vayan pelando las chauchas Aunque les cueste trabajo Dónde juega la celeste Dónde juega la celeste Todo el mundo boca abajo Uruguayos Uruguayos Sangre de campeones Uruguayos Garra y caridad Uruguayos Sangre de campeones Uruguayos Uruguayos Para vos, Cata, ese chiste fue ¿Sabes qué? Yo me puse a pensar Y no sé ningún chiste No sé chistes Yo tengo uno subido de tono ¿Tienes uno? No, no, no En la cocina se puede hacer unos picantes Vamos a ver